¡Muy! Buenas tardes a todos, Shalom a todos, Buenas tardes. Algo ayer por este hermoso regalo, ya estamos, ¿verdad? A pocas horas de comenzar el Zabab. Vamos entonces a tomar un tema por el día de hoy, que es recordarás Zajor. Eso es lo que significa, Zajor, recordarás los fundamentos de la fe. Que nos está transmitiendo la toira a través de Abelá, a través de ella, a nuestra actividad. Y claramente, antes de comenzar, el domingo voy a llevar un tema sobre la actividad a Omer, que es lo que estamos contando después de Pesa, hasta el comienzo de Shavó, para que podamos tener un poquito más de conocimiento sobre esta hermosa festividad. Muy bien, entonces vemos que, un momento, en el precepto recordarás el Zabab para santificarlo, ¿verdad? Shemot 27, ese nos ordenó, recordarás los fundamentos de la fe. Eso es lo que Alcadol Surujú le transmitió a Moshe, o le habló a Moshe, diciendo, ahora voy a probar a este pueblo, a ver si se conducen bajo mis normas o no. Así que, por lo tanto, el precepto del Zabab aparece como cuarto de los diez mandamientos. Vemos el cuatro, es los cuatro puntos calinares. Todo tiene que basarse a un fundamento de fe. Así que la misma creación tiene que tener la confianza y fe en su Creador para sostenerse. Así que, en el primero, se nos ordena creer en Hachén, tal como está escrito en Shemot 22, yo soy el eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud. Así que, en el segundo, nos prohíbe la adoración de ídolos, tal como está escrito, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti ninguna imagen, no te postrarás ante ellas ni las servirás. Y, claramente, esto no significa que, lo que significa es que, yo no tengo ídolos como, ¿verdad? Hay unas religiones que no tienen imagen, pero, como quiera, se están postrando a aquel que creó la imagen o que creó el mito, como ejemplo, Yeshua, que lo crearon los romanos, los católicos. Entonces, a través de ellos, aunque no tenga una imagen, me estoy postrando a la imagen que tienen los católicos, que fueron los que crearon esta mentira sobre Yeshua. Así que, en el tercer mandamiento se nos ordena honrar su nombre y no jurar por este falso juramento, y en el cuarto mandamiento se nos ordena el Shabbat, que es el día que expresa en la práctica de los fundamentos de la fe. Así que, si tenemos fe, primero, ¿verdad? Tenemos que creer que Dios nos libera, que nos liberó de la esclavitud, que es el dueño soberano del universo. Segundo, no tenemos que tener imagen porque Dios no puede ser visto. ¿Cómo no puede ser visto? Tenemos que la fe nos demuestra que hay un creador superior, que es el que tiene el control de toda la creación de nuestra vida y de todo. Entonces, no existe nada más fuera de él. Es como la persona que dice que el Satán hace todo. No es Satán, es controlado inclusive por Dios. Pero que de Dios proviene tanto lo bueno y lo malo. Lo malo significa que es para probarnos. Nos pone algo incorrecto en el camino y nosotros tenemos que corregirlo en nuestra vida. Significa no acatar lo que nos ordena lo malo, sino abrazar lo que nos lleva a lo bueno. Entonces, vemos que en el cuarto mandamiento, como les expresé, se nos ordena el Shabbat. Así que, Nachmari Ves, habla en Bechemot 27. Dijeron nuestros sabios en el Zohar, que todas las reglas de la fe israelita, así como sus secretos, están vinculados al Shabbat. Muy bien, como les expliqué, ahora voy a ver si este pueblo se conduce bajo mis normas. En el Shabbat recordamos dos fundamentos muy importantes. El primero es la creación del mundo, ya que el Shabbat es el testimonio de que Hashem creó el mundo el seis días y cesó el séptimo día, y desde entonces vivifica y sostiene al mundo. El segundo es que Hashem sacó a su pueblo de Egipto y entonces fue revelado que el Eterno no solo creó el mundo, sino que además es providente y lo dirige, castiga a los malvados, premia a los justos, y eligió al pueblo de Israel para que sea su pueblo, para que por su intermedio se manifiesta su vivencia en el mundo. Muy bien, así que dijeron nuestros sabios en Mejita que el precepto recordarás el Shabbat, para santificarlo se nos ordenó recordar el séptimo día durante todos los días de la semana, mediante los diferentes preparativos para su celebración. Asimismo, cuando los levitas cantaban en el templo de Jerusalén, el salmo del día, lo comenzaron recitando la fórmula, hoy es el primer día para el sábado domingo, el segundo día del sábado lunes, y así el resto de los días, y eso contiene un salmo en cada día. Entonces, esto implica que los días hábiles no tienen importancia intriseca, sino que adquieren su revelancia y significado a partir del sábado. Es un hecho que es la lengua hebrea, que es la lengua sagrada, los seis días de la semana se dominan en relación a su cercanía con el sábado, primero, segundo y tercero, que no se menciona domingo, lunes, martes, miércoles, etc., sino se dice primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, y así. Así que, esto no es así, ¿verdad?, en el idioma inglés, francés y en otras lenguas, en las que cada día tienen un nombre propio, generalmente, remunerando diferentes deidades paganas sin conexión alguna con el sábado, también se llama 27. Eso es lo que significa, que cada día de la semana tiene que un significado, o es, ¿verdad?, renombrado una deidad, ¿verdad?, algo pagano, que no tiene ninguna reverencia con, ¿verdad?, con Dios, ¿por qué? Porque si no Dios lo hubiese hecho, hoy es domingo, hoy es lunes, hoy es mal, todo es miércoles. No, él dijo, este es, ¿verdad?, en seis días creer, los cielos latinos, y la misma menciona en Bereshit, el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo esto, el tercer día Dios hizo esto. Eso que no dice, el domingo él hizo esto, el lunes él hizo esto, el martes él hizo esto. Así que, el precepto de recordar lo cumplimos principalmente mediante el Kirush, en el cual recordamos sintéticamente el tema del sábado. Nuestros sabios ordenaron recitarlo con una copa de vino contigo a la comida, para que así el sábado sea recordado alegre y también placenteramente, tal como está escrito en Yishiau, Isaías 58.13, y llamarás al sábado día de delente. Y si bien, y si bien vemos el precepto de recordar lo cumplimos fundamentalmente mediante el Kirush, el precepto indica que todo el sábado sea santificado, tal como está escrito, recordarás el sábado para santificarlo, de modo tal que todo el día esté dedicado cuestiones de santidad al estudio de la Doida y a aprender de las palabras de los sabios Ramban Hashemot 27. Muy bien, así que recordemos algo interesante, muy importante y interesante, es que aquellas personas que piensan que hay un Mesías que estamos esperando a los judíos, pero claramente el Mesías, primeramente lo que muchas personas no entienden, o pues muchas naciones no entienden, es que el Mesías no es un Dios, segundo, que no tiene que ser adorado, tercero, que tampoco tiene que ser santificado, todo es tenerlo que es un ser humano, como todo ser humano, y, ¿verdad?, viene con una diferencia, que viene, ¿verdad?, cuando Dios viene caminando con él, que tiene la autoridad de hacer ciertas cosas, ¿verdad?, de luego, ¿verdad?, porque es el representante de Dios en la tierra, y claramente, pero, no significa que nadie va por él, si no es por él, que nadie va a Dios, si no es por él, y ciertas cosas. So, claramente, pues, vas a ver quién es hipócrita, quién es hipócrita, etcétera, etcétera. También hay muchos que piensan que el Mesías tiene que ser rico, pero, realmente, lo que no entienden muchas personas es que la riqueza no proviene del dinero, sino de la obediencia y la lealtad que podemos tener hacia cada grupo, y eso es lo que va a mostrar, realmente, el Mesías, una lealtad y una obediencia hacia el Padre Celestial. Que tengan el hermoso Shabbat, nos veremos mañana, con una buena transmisión, después de haber terminado el mismo. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.